Y yo no sé por qué, mi gente me dice que todo lo que hago, que todo lo que hago, que todo lo que hago está mal Y yo no sé por qué, yo le he hecho muchas ganas, no, nada me sale bien T-T-T-T-Fengiz para el mundo, suena la favorita ¡No, claro! ¡Me sale bien!